Hola chicos, vamos a hablar de algo muy interesante que es el cielo y el infierno no existen. Como verán, en todos los medios de comunicación, sea caricaturas, películas, siempre nos inculcan la estúpida idea de que el cielo y el infierno existen y son reales. Y si eres bueno, tiras al cielo y si eres malo, tiras al infierno. Esto es una especie de chantaje religioso por parte de la religión católica y por parte de los medios de comunicación para chantajearnos y poder manipularnos con el miedo. Y con eso existen las sectas religiosas prometiéndoles a la gente idiota que se irán al cielo, incluso estafadores religiosos de los cuales prometen que si hacen tal cosa irán al cielo. Esta es una especie de chantaje por parte de la iglesia y por parte de los medios de comunicación de los cuales van de la mano, casi igual. Esto de El Cielo y el Infierno ya es un cliché total en todas las series y películas gringas, sea de animación o de live action. Básicamente esto ya es un cliché. Esto de El Cielo y el Infierno ya nadie se lo traga. ¿Por qué? Porque claramente ya se está sabiendo que El Cielo y el Infierno son un invento del clérigo religioso, católico, para manipular a la gente y decirles que si no se portan bien y no obedecen las órdenes del mal gobierno global, se irán al puto infierno. O sea, si desobedeces las órdenes del mal gobierno global, te irás al infierno. Si obedeces las órdenes al pie de la letra del mal gobierno global, te irás al cielo. Por culpa de esa estúpida idea, la gente está muy manipulada. La gente está viviendo con miedo. Y yo ya les dije, no tengan miedo, burlense del miedo, para que sean libres. Y una cosa a tomar en cuenta. Yo en lo particular sé muy bien, de manera razonal, que El Cielo y el Infierno no existen. ¿Por qué? Porque son creaciones imaginarias que el hombre creó simplemente para dividir a la población entre que los malos se irán al infierno y los buenos se irán al cielo. Esto es una especie como de jerarquía, donde los buenos se pueden ir al cielo y los malos se pueden ir al infierno. Y por ley, se tiene que hacer así. Y por culpa de eso, la gente piensa en eso. ¿Yo qué opino del cielo y el infierno? Que no existen. Son pendejadas que dicen los medios de comunicación y la iglesia simplemente para joderte la vida con miedo. Así es que, tienes que entender que el cielo y el infierno no existen. Si tú te mueres de cualquier tipo de accidente o por enfermedad, no te vas a ir a esos dos lugares. Más bien, tu alma reencarnará en las estrellas, como un astro, como un planeta o como una galaxia. Y sobre la reencarnación, pues, es una trampa también. ¿Por qué? Porque te mueres y vuelves a repetir la vida una y otra vez. Entonces, yo creo que el cielo y el infierno no existen. Yo creo que puede ser algo así, pero diferente. A ver, cuando tú te mueres y decides reencarnar, ese es el infierno. Cuando tú decides volverte una galaxia o un planeta o una estrella, eso es el cielo. Es decir, cuando te mueres, tú decides ser parte del universo, ser parte de la fuente. Y al ser parte de eso, estás en la gloria del universo. Tu alma reencarnará en una estrella, en un planeta o en una galaxia. Tú serás parte ya del universo. Así es que, el cielo y el infierno no existen. Solo existen dos cosas. Y dos, que te puedes volver parte del universo y puedes hacer que tu alma se una a la fuente del universo. Eso es así. Por lo tanto, en este mundo de la época de la ignorancia, todavía la humanidad sigue creyendo en cuentos sin falsos dioses, y de los cuales hacen que las dogmas religiosas destrozan nuestro mundo de una manera estúpida. Adiós.